Oiga, de lo que pasó hoy en el Congreso de esta irrupción violenta de integrantes de la CENTE, diputados, diputadas y los propios perpetradores de esta agresión a uno de los poderes del Estado señalan a dos responsables, al diputado Fidel Calderón Torreblanca, que le ocultó información a sus pares en la Junta de Coordinación Política. Fidel Calderón es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y también a la diputada con licencia, que ahora se desempeña como secretaria del Migrante, Brenda Fraga, a través de su suplente, que es la diputada en funciones en este momento, Gabriela Cázares. Uno de los integrantes de la CENTE, en la reunión que se tuvo posterior al zainete que aconteció en el Salón de Plenos, acusa directamente a Brenda Fraga de patrocinar grupos de choque en Uruapan, que se enfrentan a las movilizaciones legítimas de la CENTE. O sea, Brenda Fraga es del Partido del Trabajo, aliados de Morena, que por ende se supondría o se supone, o en la práctica, o para temas electorales, que son aliados de la CENTE, ¿no? Pues bien, fíjese lo que se dijo. Tenemos las pruebas fehacientes de que la diputada o secretaria del Migrante ha estado solventando estos grupos para que actúen como grupos de choque a las movilizaciones legítimas de la CENTE. En la actualidad, a partir de que se da el decreto de reinicio de clases en el municipio de Uruapan, tenemos dos escuelas que no han podido reiniciar por este jaloneo, por esta presión y por el apoyo que están recibiendo. Es el CAE número 2 de Uruapan, que está tomado por este grupo del FNLS, y la Escuela de Educación Especial, que también está tomada. El director es simpatizante, fue parte del proceso de elección de la diputada y sostiene tomada este edificio. Escuelas que en la relación de la sociedad juegan un papel fundamental. Una atiende la niñez desde sus primeros meses y la otra atiende niños de educación especial. Entonces, sí les pedimos especial atención en esta situación, porque desde ahí ha estado saliendo recursos para pagarles autobuses, incluso desde ahí se les pagaban alimentación cuando estaban sosteniendo las movilizaciones que ellos tienen.